Y vuelven las inspiraciones del ranger Sabes que defendía de ti cuando te marchaste de mi lado Solo anhelaba ser feliz porque estaba enamorado Era vulnerable a tu hermosura y a tu cabello perfumado Esas miradas de dulzura pero son cosas del pasado Muchachita, ¿para qué sufras? Sabes que dependía de ti cuando te marchaste de mi lado Solo anhelaba ser feliz porque estaba enamorado Era vulnerable a tu hermosura y a tu cabello perfumado Esas miradas de dulzura pero son cosas del pasado Ahora que regresas ya puedo decir que mi amor para ti solo era un pasatiempo Te juro, así no pude vivir Enfrentar el dolor y curar mi sufrimiento Ahora que regresas ya puedo decir que mi amor para ti solo era un pasatiempo Te juro, así no pude vivir Enfrentar el dolor y curar mi sufrimiento Era vulnerable a tu hermosura Júgase con mi vida y te marchaste Hoy vienes en busca de ternura Lo que en el pasado me negaste Y con la rotación que da la luna Seguí mi camino y te quedaste En cosa del amor el tiempo cura Ahora te toca a ti recuperarte Era vulnerable a tu hermosura Júgase con mi vida y te marchaste Hoy vienes en busca de ternura Lo que en el pasado me negaste Y con la rotación que da la luna Seguí mi camino y te quedaste En cosa del amor el tiempo cura Ahora te toca a ti recuperarte Con el dolor de un hombre no se juega Con el amor mi vida no se juega Con el dolor de un hombre no se juega Con el corazón de un hombre no se juega Pa' que lo lo hace Jaime González Allá en el banco de Rovira Con el dolor de un hombre no se juega Con el amor mi vida no se juega Con el dolor de un hombre no se juega Con el corazón de un hombre no se juega Así lo dijo Benedicto Martínez Allá en el banco de Rovira Ahora te toca a ti sufrir Porque me hiciste a mi sufrir Ahora te toca a ti sufrir Ya vete y déjame vivir Ahora te toca a ti sufrir Porque me hiciste a mi sufrir Ahora te toca a ti sufrir Ya vete y déjame vivir Y esto es Gaviel Morales Y esto es Gaviel Morales Y esto es Gaviel Morales Y esto es Ander Valle Minera Y esto es Ander Valle Sigue, 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 sigue ¡Ale, ale, 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 ale!